Hola a todos, bienvenidos a Fil de Bolsillo. Soy Elena Castillo y para el día de hoy he elegido el libro Habana, Babilonia, La cara oculta de las jineteras, porque es un libro muy interesante en varios niveles. Primero porque es escrito por el excelente novelista y periodista cubano Amir Valle, un autor que radica en Berlín desde hace ya más de una década y que es reconocido por mostrar la actual realidad cubana sin maquillajes. Segundo porque Habana, Babilonia fue todo un revuelo en su país, fue prohibido por Fidel Castro y se convirtió en la novela clandestina más exitosa de la isla. Circuló en Cuba por email y según el director de la revista digital OnCuba, la gente se pasó fotocopias de mano en mano y no se sabe cuántos cartuchos de impresión le habrá costado al estado cubano este libro viral. Y tercero porque se trata de una investigación periodística sobre la prostitución en Cuba que aunque fue publicada en 2008, en estos momentos su lectura nos ayuda a entender cómo esta práctica siempre va acompañada de violencia contra las mujeres, delincuencia organizada, trata de personas y redes de corrupción, ingredientes que sobran en nuestro país. Amir Valle logra sumergirse en el bajo mundo nocturno de la Habana gracias a su trabajo en la agencia publicitaria de la corporación de turismo más importante de aquel país y también gracias al reencuentro con Loreta, una vieja compañera de escuela y exnovia de su mejor amigo convertida 15 años después en la faraona, el culo más espectacular de la Habana, quien le abre puertas para recabar testimonios de personas vinculadas a esta práctica, jineteras, proxenetas, policías y funcionarios corruptos, quienes vieron en el turismo la oportunidad millonaria de comerciar con el cuerpo de niñas, hombres, adolescentes y jóvenes, a pesar de su prohibición en 1959 con el triunfo de la Revolución Cubana. Una investigación ardua, rigurosa, que le llevó a Amir Valle cinco años y en la que explica el origen de la prostitución durante la conquista española, cómo surge el término de jinetera y desenmascara una realidad cotidiana de Cuba que ha llevado a la isla caribeña a ser conocida como la isla de las delicias. Habana, Babilonia, la cara oculta de las jineteras de Amir Valle, lo encuentran en formato electrónico en Amazon. Soy Elena Castillo, muchas gracias por su atención y hasta la próxima semana.